Contra el cambio climático, miles de personas han participado en marchas organizadas en las principales ciudades del mundo. La más numerosa, la de Nueva York, que en unas horas acoge la cumbre del clima en Naciones Unidas. Al frente, Ban Ki-moon, que exige acción. Contra el calentamiento global, no hay plan B porque no hay un planeta B, ha dicho el secretario general de Naciones Unidas. Muchas caras famosas también en Londres, rostros que se unen al activismo por un corazón verde. Y además iniciativas muy concretas, el alcalde neoyorquino acaba de anunciar una ambiciosa reducción de los gases de efecto invernadero. Todas las esperanzas sobre el futuro del planeta están en esta cumbre del clima en la que van a participar 125 países.